Que algún día ya no te pueda recordar Y vas allá de tu incondencia de esta forma en la natura Degradiar yo como echas a la sujura Mi corazón, lo que tu voz Constantarme de ver en ti felicidad Me llevo a ella La dignidad de no caer más de tu juego